Cámara registro brutal choque de auto con camión estacionado en Antofagasta Compartir video Facebook Twitter Pinterest L-I-N-K-H-T-T-P-S Cámara registro brutal choque de auto con camión estacionado en barra 2018 guión 08 guión 23 barra 221 30 0.html Signo de cierre de interrogación users igual cropied en vez menor que iframe id igual a jvvp frame width igual a 100% height igual a 360 src igual a https 2.000 barra www.cooperativa.cl barra noticias barra js guión local barra jobs player 7 barra 7.8.2 barra en vez barra signo de cierre de interrogación src igual Multimedia barra baja video 1 2018 08 23 221 30 0.mp4